A mí me gusta la música porque mi abuelo me inculcó la música desde que estaba chiquito. A mí me gusta la música porque es bonita y me hace feliz. La música es importante para mí porque mi papá es músico y fue lo que me inspiró a mí a ser músico. Lo que me gusta de la música son las partituras y qué es lo que te hace la música sentir cuando tocas. La música es la parte precisa de lo que son las tradiciones de aquí del pueblo y a la gente le emociona mucho la música tradicional. Me llega la inquietud de formar una banda infantil de lo que es Titán del Valle. Me siento muy orgullosa de formar parte de la banda que estamos formando aquí en el Centro Cultural y con mucha alegría. Me siento orgullosa porque es la primera vez que voy a tocar. Es algo bello para mí. Yo veo que todos mis compañeros se ven contentos por estudiar la música. Creo que les inspira a seguir viviendo. Para mí y para el Centro Cultural y para lo que es la parte del pueblo, los papás y los niños que están formando esta banda, es muy importante. Sería parte de la educación formar a los niños y así sacarlos adelante. Cuando ya son grandes vienen otras generaciones y así se están formando más. A mí me gustaría mucho tocar la misma pieza de aquí de Titán. Quiero tocar melodías y ser un gran músico también.